Amar y ser amado, este es el anhelo de toda persona, pues sí, porque amar es nuestra posibilidad, nuestra capacidad de darnos, y claro, el ser humano quiere darse, y ser amado, pues bueno, eso nos gusta tanto, ser amado, porque sabemos que somos apreciados, que valemos, pero para todo esto, dígame, ¿qué es lo mismo acaso andar enamorado que amar? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Hablemos pues hoy de qué es el amor, y en qué consiste el proceso del amor, y cómo amar, y cómo ser amado, pues es la esencia de la enseñanza cristiana, ama a tu prójimo como a ti mismo. Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención, Bueno, hablemos de lo que es el amor, seriamente, porque mañana será 14 de febrero, y ya le llaman el día del amor, a lo que realmente es el día de San Valentín, celebramos ahí la memoria litúrgica de este gran santo, quien pues andaba cazando allí durante la guerra, a los soldados, y pues hizo una gran labor, y por eso se fue ganando ese aprecio, entre los que se aman, como su santo patrono, San Valentín, y como mañana celebramos su memoria litúrgica, pues queremos hablar de el amor, y del proceso del amor, desde una manera formal, no desde los chocolates, y de los corazones rojos, y de los bombones, y mire qué buena oportunidad de revisar el proceso del amor, desde una perspectiva carmelitana, así que recibo a dos muy buenos carmelitas, al padre Rafael Guzmán Tenorio, quien es sacerdote carmelita descalzo, y es el director del SEVAC, el centro de estudios en dos valores humanos de la Orden del Carmen, bienvenido padre Rafa. Muchas gracias Roberto. Un gusto que estés aquí. Gracias, pues igualmente, y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, y Carolina, Carolina es psicóloga, es terapeuta familiar, y entonces supongo Carolina que tú ves el asunto del amor, pero ya desde los conflictos, ¿o qué? ¿Cómo es? Si se aman, ¿por qué se andan agarrando a golpes, no? ¿o qué? Pues es un proceso, es como todo lo que vivimos en la vida, son etapas, ¿verdad? Que uno va viviendo, que quisiera no vivir, como tú decías hace rato, que somos capaces de amar, ¿no? Que esa es la idea fundamental. A eso estamos invitados, a ser felices, ¿no? Finalmente, en esto que yo también me considero carmelita, lo dijiste bien, somos carmelitanos. Los tres. Ah, bueno, los tres, sí. Yo tengo años ya trabajando con los carmelitas, en esta parte creo que es importante decir que he aprendido el amor carmelita, en el sentido de que es entregarse, es darse. Tú decías que nosotros, los seres humanos, lo decías hace rato, nos queremos darnos. No sé si realmente queremos darnos, eso sería ideal. Yo sí soy facilón, Carolina. Pues sí. Yo sí. Pero no todos. Es que les da miedo. Sí. Porque luego hay quien piensa que amar duele y que luego sale raspado. Y entonces se dio, pero aquel o aquella no recibió bien este darse y no lo apreció. Y entonces viene el abandono y el dolor. ¿Sí? ¿Amar duele? Sí, sí, sí duele. O sea, pero no necesariamente es un sufrimiento ni quedarse fijado en ello. Entonces, ¿cuál es la terquedad de amar? Si duele, entonces, ¿qué andamos? ¿Por qué es eso? Busca uno el sentirse querido, lo que tú decías. Eso sí es cierto. Tenemos una gran necesidad de sentirnos queridos, aceptados, ¿no? Amados. ¿Qué cosa? O sea, prefiero arriesgarme y salir herido que no ser amado. Así es. Ándale. Prefiero arriesgarme. Así es. Y me aviento al vacío. No, no es el vacío. Bueno, me aviento al precipicio. Tampoco. Bueno, con rebe protección. Sí, ese es el amor. O sea, que finalmente uno pueda darse, que es parte de lo que nosotros como católicos, como cristianos, hemos estado como aprendiendo, yo digo, en donde esos criterios cristianos nos invitan a darnos, a amar al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos, tú lo decías. Y decías hace rato así como en Guasa, ¿no? No salía todavía al aire, pero decías como un poquito menos, amar al prójimo un poquito menos, ¿no? No, 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 o sea, con todo, porque lo recibimos. De alguna manera vamos a recibirlo, ¿no? Y esto que también decías que, bueno, el día de San Valentín, yo también estoy de acuerdo, me da gusto poder compartir con tus televidentes que San Valentín no es solamente como un festejo comercial, ¿no? Estamos invitados en este día, como quizás todos los días del año debería de ser, a reconocer que necesitamos ser queridos, que también necesitamos transmitir nuestro cariño a los demás y sobre todo en esta época, yo decía en esta época de pandemia, ¿no? Porque seguimos en esto, en donde tuvimos que resguardarnos, guardarnos en nuestras casas, ¿no? No salir, no contactar a nuestros seres, ¿no? Queridos y sin embargo hay muchas formas de contactar y de transmitir el amor. De enamorarnos, el enamoramiento es transitorio, ¿no? Tú decías, estar enamorado sí es transitorio, el amar se esperaría que no sea transitorio, es toda una capacidad que también eso es algo que yo he pensado, no sé si ustedes como lo vean y lo he analizado. ¿Todos estamos, somos capaces de amar? ¿Todos tenemos esa posibilidad de amar o hay alguna carencia que nos impide amar? ¿Quieres que yo te responda? Claro. No, no todos tienen la capacidad o no la han desarrollado y hay gente que sí tiene una fuerte incapacidad de amar. Pero, mira, me salió del alma. Sí, sí, sí. Quiero preguntar al Padre, antes de seguir, ya veo que vas muy profunda, querida Carolina. ¿Por qué San Juan de la Cruz, el primer carmita descalzo, tiene frecuentes menciones de andar herido de amor, llagado de amor? Evidentemente, para el Santo Padre, el andar enamorado es el andar herido, ya, llagado, ya, ahí tienes una, algo que sangra, ¿no? Y parece que queremos que cierre, pero no queremos que cierre, mejor que se quede así siempre, porque así andando enamorado, así me gusta estar. ¿O qué? Bueno, te vas a lo muy alto que es San Juan de la Cruz y no fácil de poder comentar por la profundidad de su doctrina. Pero, bueno, respondiendo un poco, ¿qué quiere decir de San Juan de la Cruz? Andar herido de amor, ¿eh? Partiría de Dios y la persona. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Dios es amor. Nos dice la primera carta de San Juan. Dios es amor. Y de ahí, empecemos a considerar, ¿qué es eso del amor? Es vida, es plenitud, es entrega. Dice, precisamente, el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, primer escenario, primer sujeto, Dios es amor. De ahí es donde yo considero partir. Segundo sujeto, segundo escenario, la persona, el hombre. La persona en su totalidad y en su totalidad desde el origen, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay una relación, hay una similitud entre la persona y Dios, ¿sí? ¿En dónde estamos precisamente relacionados o semejantes a Dios? Pues en el amor. Ándale. Si amamos, nos asemejamos a Dios. Así es. Si odiamos. El amor, entonces, aquí tomando a San Juan de la Cruz, el amor hace semejantes. Entonces, el amor nos asemeja a aquello que amamos. Entonces, bueno, pues esto es así como para considerar la persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Por ello, entonces, como personas, somos capaces de amar. De amar. ¿Todos? Y todos somos capaces de amar porque somos personas. Entonces, claro, como personas, decía yo, también hay que vernos en la totalidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues con todas las dimensiones de las que estamos constituidos. Una dimensión corporal. De ahí que también, entonces, he de amar mi cuerpo. Y amarlo quiere decir también procurarlo, quererlo, aceptarlo. Y yo creo que ahí viene una dificultad. Si no aceptamos nuestro cuerpo, empezamos a poner caretas. Empezamos con cirugías. Empezamos a mostrar lo que no somos. Y entonces, hay gente que no se acepta en su cuerpo y se andan haciendo operaciones y queriendo aparentar con el que no es. Entonces, amar nuestro cuerpo. Somos también emociones, afectos. Es donde entra precisamente la terapia. Reconocer mis sentimientos, mis afectos, mis emociones, integrarlos, saber conducir las emociones. Nos dice San Juan de la Cruz, me viene ahorita a la mente, como Dios no desecha nada de lo que es la persona. Todo lo purifica y lo transforma en su amor. Entonces, también nuestros sentimientos, nuestros afectos han de ser purificados. Pero hay que reconocerlos, aceptarlos. Dios nos ha regalado un entendimiento. Hay que usar de nuestro entendimiento. San Juan de la Cruz tiene una valoración tan alta del entendimiento. Dice él, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Por tanto, solo Dios es digno de él. Teresa de Jesús, ¿qué nos dice? Tengamos siempre altos pensamientos. Y entonces, que esta entrevista nos ayude a tener altos pensamientos de nuestro ser. A tener altos pensamientos del amor. No quedarnos solamente con lo sensible. No quedarnos solamente en una, celebrar el 14 de febrero en un acto sexual. Si va a haber un acto sexual que sea un acto de amor, de entrega, no de objeto, no de degradación. Y lo más profundo de nuestro ser, somos espíritu. Y de no usar al otro, solo para una satisfacción temporal. Así es. Te uso para mí y después te desecho. Eso no es amor. ¿Y por qué Padre Rafa San Juan de la Cruz escribe? Veréis que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. En el cántico espiritual. Bueno, precisamente hablaba yo del sujeto que es Dios, Dios que es amor. La persona que está llamada a la comunión con Dios. Esa comunión que se da por amor. Y entonces, aquí es donde viene que Dios ha tocado a la persona un toque de amor. Y toca a la persona y atrae a la persona a su comunión. El amor es comunión. De ahí podemos entender también la Santísima Trinidad. Y fue ganada. Entonces, San Juan de la Cruz responde al amor de Dios. Pero claro, Dios va más allá de nuestro sentir, de nuestro pensar. Entonces, como escribe San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, se ha escondido el amado que es Cristo, se ha hecho ausente. Y entonces, San Juan de la Cruz representa en el cántico espiritual a la persona como el alma enamorada de Dios que sale en búsqueda del amado que es Cristo. Y Cristo que entonces le muestra al Padre en la acción del Espíritu Santo. Entonces, esa llaga que habla San Juan de la Cruz es precisamente ese toque del amor de Dios que le ha dejado herido, herido de amor. Y que entonces tiene que buscar a Dios. Tiene que buscar a Dios y no va a descansar hasta no encontrarse con Él. Hasta no unirse con Él en el amor. Que esa llaga de amor, que no se cierre, que siga así siempre, ¿no? Pues llega a cerrar en la plena comunión con Dios. En la plena comunión. Son las aspiraciones, los deseos. Así que en este 14 de febrero, deseemos el amor de Dios. Sí. Y abramos al amor de Dios. Bien decías, esa capacidad de amar y de ser amado. Y de ser amado. Voy a hacer una pausa, queridos amigos. Les dejo esta información. Disfrútenla. Que nos habla del proceso del amor. El eros, que es lo que atrae. El agape, que es la entrega. Y el tánatos, que es el morir. Morir para que viva el amado. Por eso el Señor dirá, nadie ama tanto como aquel que da la vida por los que ama. Este es el amor. Este es el amor. Y no enamoriscamientos. Esa es otra cosa. Una pausa y vuelvo con más de el amor. El buscar ser amado. Y también el buscar amar. En el proceso del amor, con el término agape se indica el amor oblativo de quien busca exclusivamente el bien del otro. En tanto que la palabra eros denota el amor de quien desea poseer lo que le falta y anhela la unión con el amado. El amor con que Dios nos envuelve es sin duda agape. Pero el amor de Dios es también eros porque Dios espera el sí de sus criaturas como un joven esposo espera el de su esposa. Por desgracia, desde sus orígenes, la humanidad, seducida por las mentiras del maligno, se ha cerrado al amor de Dios. Pero Dios no se dio por vencido, y el no del hombre fue como el impulso decisivo que lo indujo a manifestar su amor con toda su fuerza redentora, y para reconquistar el amor de su criatura, entregó la vida de su hijo unigénito. Así, en la cruz se manifiesta el eros de Dios por nosotros. Efectivamente, eros es, como afirma el pseudo Dionisio Areopagita, la fuerza que hace que los amantes no lo sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano, pues consideraban el eros como un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, y en este quedar estremecido por una potencia divina, le hace experimentar la dicha más alta. Entre el amor y lo divino existe una cierta relación. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza, cosa que depende de la constitución del ser humano que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. La fe cristiana ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos precisamente así una nueva nobleza. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8 mil títulos en temas de exegesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95 Le recomiendo de todo corazón la lectura de mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, pues es una profunda investigación que ubica y describe estas reliquias sagradas, cómo fueron descubiertas y cómo se conservan en diversos lugares de nuestro mundo. Le aseguró que la lectura de este libro le despertará un amor más grande por el Señor y le elevará su espíritu. Lo encuentra en librerías Buena Prensa de todo el país y en la Casa de San José. Buena Prensa de todo el país y en la Casa de San José. Buena Prensa de todo el país y en la Casa de San José. Gracias.